Esos que nos mandan ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todavía no nos vemos, así que cuéntenos ustedes si nos ven bien, si estamos acá ¿Cómo estamos? ¡Qué buena onda, Jorchi! Llegó el gran momento, la verdad que estamos aún casi un rato esperando que arrancamos, que nos arrancamos ¿Qué hacemos? ¡Vamos para adelante! Que la gente nos está esperando Ahí, ¿te ves, Jor? Mirá qué linda que estás Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo están? Corremos un poquito la cámara ¡Ay, está perfecto! Díganos si nos ven bien, si se escuchan bien ¿Qué onda? ¡Guay! Capaz que hay mucha luz Podría ser cierro a cabo Exactamente, buenas tardes Saludos, Fernando, hola Maximiliano Elsa, cuenten Donde nos están viendo Estamos terminando de ultimar detallitos Carlos, se ve bien y se escucha Perfecto, así que dale para adelante Acá estoy, acá estoy Esa, bienvenida, Jorchi Bienvenidos a todos ¡Qué día! ¡Qué momento! ¡Qué día! ¡Qué contentos! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Realmente estamos ¡Chochos! Sí, no lo podemos creer No lo podemos creer La verdad que Cuando comenzamos este canal ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar Hoy sábado 21 de agosto Festejando que somos 50.000 suscriptores? La verdad que definitivamente No, para nada Desde ningún punto de vista También, o sea, bueno Como que cuando empezamos el canal Fue como que, bueno Necesitábamos Había que hacer algo Había un montón de energía Y de cosas Porque necesitábamos hacer algo Y lo empezamos así O sea, y la verdad que creo que no Que nunca nos planteamos Este... Yo no tenía fe Que me iba a seguir mi papá Mi mamá Algún que otro amigo Y después si algún loco Se quería subir Que se sume Pero no sé si tanto Pero claro Sí, sí Y además Nunca me imaginaba tampoco O sea, como El cariño tan grande Que se siente de este lado La verdad que es algo así como Muy para Para mencionar Y para tener en cuenta Porque la verdad que eso fue algo Que a mí me sorprendió mucho también Bueno, cuéntenos Desde dónde nos están viendo Pedro Verónica Paola Verónica Vanilla Saludos desde Bahía Blanca Hoy vamos a estar respondiendo Mensajitos Contándoles Algunas anécdotas De este tiempo en YouTube Y después Vamos a quedarnos A vivir el estreno De un nuevo video Que vamos a viajar Hoy a un lugar Maravilloso Paradisíaco Mirá No me alcanzan Las descripciones Para decirlo No, no, no Tal cual La verdad que no Unos lugares Espectaculares Espectaculares Realmente yo hoy decía O sea, es como perderse En el medio De un cuadro Impresionante Impresionante Así que Imperdible también Pero bueno Mientras estamos acá Muchos nos están saludando San Martín Saludos Lucía Futuros viajeros Vamos todavía Que valen las pilas Mariela Que vale la pena Con el mate Y las galletitas Me muero La tarde de galletitas Es muy típica argentina Comerte galletitas A la mañana y a la tarde Les cuento Sépanlo Es bien argentino El otro día dijiste Que esto me hizo acordar A un barcito Tomarte un cafecito A la mañana Sí, estábamos por México Estábamos en México todavía En Saltillo En Saltillo Un día así como súper temprano Eran, no sé Siete de la mañana Recorriendo y grabando Para este canal Recorriendo, claro Haciendo el video ahí De la ciudad de Saltillo Y me daba nostalgia Porque, o sea, bueno Como que el desayuno Allá en México Es más con O sea, es más con Más comidas Más cosas Entonces le digo Guay, le digo Me da nostalgia De estar en el centro De Rosario, ¿no? Porque, bueno Nosotros veníamos de allá A las siete de la mañana Y sentir ese olorcito a café Con medias lunas Que sale de los bares Nada Qué lindo Qué lindo Esas cosas De la tierra de uno, ¿no? El diotero Saludos de Baja California Qué lindo la baja Y qué ganas de volver Ese sí que es un lugar Que vamos a volver Viajando con vos Qué pasa, familia El gran Sergio Valibriza Un abracito para allá Y que el camino Pronto nos va a encontrar Y gracias Gracias a todos Por las felicitaciones Ahí que nos van mandando Muchísimas gracias La verdad Que como decía Jor Cuando comenzamos Con este canal O sea, era una idea Que teníamos hace un montón Que, o sea, a ver El canal Lo abrimos El día que dijimos Bueno, ya tenemos nombres Somos creciendo en el camino Abrimos ¿Qué redes sociales hay? Pam, pam, pam Abrimos todas TikTok, ¿no? Porque en ese momento No funcionaba Pero Claro, no TikTok Igual tampoco hay cuenta No, tampoco No, Instagram Facebook YouTube Y bueno, dijimos Algún día iremos Y salimos con Facebook Solamente Que íbamos contando Ahí a los familiares Fue creciendo Fue creciendo Nuestro sitio web Después empezamos A compartir algunas cosas En Instagram Y bueno Pero el canal Estaba creado Nunca habíamos subido Ningún video Pero había unas ganas Terribles de hacerlo Pero no había tiempo Jor No había tiempo Y lo que pasa Es que también Necesitábamos el tiempo De aprender De qué se trataba Porque O sea Es algo Es todo el mundo No es apretar el pojo Y ya está No, no, no Claro Es todo el mundo Lo que hay detrás Impresionante Increíble Yo, o sea Creo que los dos Seguimos aprendiendo Diego por ahí O sea Va más ahí adelantado Pero hay infinidad De cosas Entonces O sea Bueno Requiere mucho tiempo Para poder Aprender algo Tan inmenso Entonces No era tan fácil Chester Ciames Hoy salí en mi Casper Así se llama Mi Renault 12 Tenemos unos amigos Que viajaros en el Renault 12 Mucho tiempo Como prueba piloto Por los alrededores De Carlos Pascordo Y volví a mi casa Así de a poco Así que se llama Casper el viajero Vamos todavía Todo lo mejor ahí Buenísimo Guiulillo Chicos Los felicito Por los 50 mil Vamos todavía Qué locura Qué locura La verdad que yo No lo puedo creer Ayer cuando llegamos Ayer Estábamos ahí Con el teléfono Porque la idea Era hacer el vivo Tratar de festejar Pero había que llegar Y estábamos ahí Contando Bueno Faltan 15 Faltan 10 Faltan 20 Faltan 14 Y nada No íbamos a festejar Si no estábamos En 4 mil 149 mil Y estábamos charlando Nos pusimos a contar Anécdotas De todo lo que hemos vivido En este tiempo Y la verdad Que era una locura Ninguno de los dos Se imaginaba esto Nos desborda Nos sentimos desbordados Pero felicidades Por el inmenso cariño De la gente Muchas gracias a todos Millón Ahí Alfonso Delgado También Muchísimas gracias Ahí por Por ayudarnos A sumar kilómetros Ahí están también Los chicos de Buenas Rutas Buena Vida Desde Missouri Ahí también Bueno Les contamos Nosotros no estamos Con el mate Estuvimos a punto Pero no llegamos Porque nos contretuvimos La realidad Bueno les contamos Estamos en la ciudad De Denver nuevamente Nos habíamos ido Estábamos Estábamos recorriendo Netherlands Unos pueblitos Acá Acá cerquita Y con la idea Ya de ir Para un parque nacional Rocky Mountain Y que encima Está todo nevado Pero Nevó anoche Sí Divino Viste Que las cosas Por algo pasan La cuestión Que bueno Íbamos para ahí Ya después Ir rumbo a norte Y la camioneta Y la camioneta No está andando bien Está teniendo Un montón De problemitas Que se nos han juntado Lamentablemente Pero uno Que necesita Atención inmediata Estamos teniendo Problemas de De temperatura Que jamás en la vida Los había tenido Nos pasa Que le cuesta O sea cuando Uno enciende El motor Le cuesta calentar Cuando vas andando En subidas largas Como nos pasó ahora Que son subidas Muy largas Muy constantes Levanta mucha temperatura Más allá de 100 grados Que nunca lo había hecho Y al revés Cuando venís en bajadas Muy largas Baja muchísimo Pero muchísimo La temperatura Nos comunicamos Preocupados La verdad O sea llegamos allá Muy preocupados Nos comunicamos Con nuestro amigo Juli De a paso Te hablamos acá Y te agradecemos Juli Y bueno Le contamos todos Los síntomas Yo sospechaba Como dice Sergio Acá del termostato Otro de las personas A las que le consultamos También ahí Así que la cuestión Es que sí Evidentemente Es el termostato Y bueno Como nos íbamos Para el norte Y ya íbamos a visitar Todos pequeños pueblos Decidimos Volvernos Para acá Que es una gran ciudad Nos ha recibido Otra vez Una familia Que estuvimos compartiendo Toda esta semana Y bueno Estuvimos dando vuelta Buscando Buscando Lo conseguimos Por internet Al final Porque acá También lo mandaban A pedir Y los lugares oficiales Salía mucho más caro Que por internet Que también compramos El original Pero bueno Ya está pedido La cuestión Que nos va a tardar Una semana Y bueno Y bueno En el medio Ver si lo podemos Cambiar nosotros Hay que hacerle Varias cosas A la camioneta O sea Tiene el tren Delantero Hay que hacérselo Hay que Arreglar amortiguador Sobre todo Ahora urge también Cambiar las dos cubiertas Aunque sea las de adelante Estamos ahí Averiguando precio Buscando Peleando las Grande Juli presente Juli Grande Juli gracias Gracias de corazón Y bueno Hay que hacerle todo Pero lo primero Lo primero Vamos al termostato Y en esta semana Vamos a ver si Podemos conseguir Las cubiertas Ahí estamos Buscando Cotizando No está fácil Acá en Estados Unidos Es en dólares todo Y mucho más caro Pero bueno Nada Ahí vamos Remándola Que de a poquito Se sale Y ahí están los chicos De Hakuna Matata También Caro y Santi Gracias chicos Por los saludos Abrazo enorme A la distancia No se puede sacar Chistes Si ames Sacale el termostato Y probá Pero no lo sigues Y sin eso La verdad es que no se puede Viene todo el aparatito El conjunto completo No hay otra forma De hacerlo Igual ya está pedido Y acá estamos esperando Así que hay que esperar Hay que esperar Que llegue Y después O sea bueno Vamos a Lo primero es que vamos A intentar cambiarlo nosotros Ahí como les contábamos No sabemos muy bien cómo Pero el capo del Juli Siempre está ahí Tirando una mano Así que bueno Lo vamos a hacer Si pasan por Los Ángeles California Está mi hermano Pantera Los Arcos Hay lugar para todos Allí Grande Sandro Del Petre En algún momento Vamos a ir a California La idea es estar por septiembre Más o menos Recorriendo el norte Queremos ir a algunos parques nacionales Que después en el invierno Cierran Eso es como lo principal Que queremos hacer ahora Antes que llegue la nieve Que en noviembre Más o menos Más o menos en noviembre Queremos recorrer Como todos los parques Del norte Toda esa parte linda De montaña Que después imposibilita Y de ahí Ir para el sur A grandes rasgos Esos son los planes Pero bueno Acá estamos Respondiendo comentarios Cuéntenos Pregúntenos Estamos a la espera De un estreno De un nuevo video Si divino Pero lindo 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 Pero bueno Festejando primero Festejando que somos 50 mil acá Desde Córdoba Desde cerquita de Rosario Que lindo Rosario Como la extrañamos De paso les contamos Bueno nosotros Estamos Como saben Subimos videos Todos los martes Todos los miércoles Miércoles Y sábados Y bueno Digo le cambia Vieron que No sé si los Los fueron conociendo En los videos Pero él le cambia Nombre A todo No sé Como se acuerda El mío y el de Tommy Creo que por repetirlo Mucho Tenía una novia Que se llamaba Jorge Lina No estuve muchos años Imposible orden Dijo me tengo que buscar Una que se llame De igual Si no Apareció otra Jorge Lina Nada bueno La cuestión es que subimos videos Todos los miércoles Todos los sábados Pero esta semana Va a haber un evento especial Que ya les quiero hacer La invitación Vamos a subir el video El miércoles Ajá Pero el jueves El más pequeñito De la familia Cumpleaños Y la idea es que Vamos a hacer un vivo Sin tiempo Relajados Para compartir el momento Juntos A ver si podemos Preparar alguna tortita Y los tres juntos También Que bueno Siempre Muchos nos piden Que esté Tommy También Y bueno A él no le gusta Tanto tanto Estar así O sea No tiene la paciencia De poder estar mucho tiempo Acá enfrente de la cámara Pero bueno Vamos a estar festejando Y va a estar respondiendo Tommy preguntas Respondiendo Tommy Sí Él dijo que sí Que iba a responder preguntas Por el cumple Así que bueno Ahí vamos a estar En un vivo Distinto Y bien divertido También el jueves próximo Eso es para el día jueves Ya lo vamos a programar Lo vamos a contar Calculamos que vamos a abrir Un sticker de preguntas En nuestro Instagram Así que síganos por ahí Creciendo en el camino El lunes estaremos abriendo El sticker de preguntas Para que nos dejen Todas esas preguntas Que nos quieran hacer Y como vamos a estar Sin límite de tiempo Las vamos a responder todas No vamos a sentar acá Una, dos, tres, cuatro horas Las que tengan que ser Para responder todo También vamos a responder Preguntas en vivo Y Tommy lo va a hacer Y Tommy también Sí Ahí nos preguntan Tommy ¿Dónde está? Generalmente nosotros Cuando viajamos No tenemos conexión a internet Pero para estas oportunidades Como son los vivos Y más que son los días sábados Fin de semana Día de no escuela Siempre ahí tratamos De conseguir internet Entonces ese es el tiempo De Tommy para mirar dibujitos Para hacer todas esas cosas En la tablet Entonces generalmente Está mirando dibujitos En la tablet En la cama En este momento Está acá atrás En la cama Mirando su tablet Aprovechando ¿Se escucha el ruidito De atrás? Que está él Probablemente se escuche Sí Y Tommy va a cumplir Siete El 26 de agosto El día juega de la EDA Era que íbamos a estar En Monte Rochmoor Con los chicos De Buena Ruta Buena Vida Otros amigos también Que se iban a sumar ¿Qué tenemos ahí? Voy a mostrar Porque Tommy es el evento Que espera todo el año Pasa el 27 de agosto Y ya está esperando El cumple del año próximo Está tan pegado Que se me salió Un pedacito Pero esperen Que ahora se los voy a mostrar Arriba está la cámara Es un El mismo lo hizo Es como un calendario No se alcanzan a ver los días Pero bueno Dice agosto Adelante Y están todos los días Y va tachando Día por día De los que le faltan Para el cumpleaños Así que bueno Hay pocos Es el evento Que espera la familia Todo el año Porque la verdad Que lo disfrutamos Los tres muchísimo Sí, claro Obvio Porque los cumpleaños Nuestros buenos Ya son tantos Que ya estamos Muy acostumbrados Los del enano Se viven Con más emoción Cristian Ferre ¿Cómo es la calidad Del wifi? Es todo un tema La verdad Que acá pensábamos Que iba a ser Mucho mejor Que en México Pero todo lo contrario Depende mucho De la zona El lugar La hora Y la suerte El vivo Está transmitiendo Yo sigo acá Reintentando esto Pero está transmitiendo En vivo Ok Nos están viendo Bueno Nada Justo estábamos Hablando de señal Y pasa eso Como que la señal Va y viene Es medio loca Entonces hay que estar ahí Rastreándola Pero bueno No, no Es una cosa loco Como le decía No sé si se alcanza a ver Estás en un lugar Vuela Casi Un ratito Estaba volando El interreno Marcaba 18 gigas Y por ahí Te baja dos Y por ahí se va Literalmente Esa es Bueno También acá En la zona Por Dios Que está viendo cerca Entonces Creo que quizás Eso también Puede ayudar A modificar Disculpen gente Quiero controlarlo Porque no lo veo Perdonen Si, estás en vivo De estar leyendo Ok Bueno, listo Entonces yo les sigo hablando Aunque no tengo Ni idea De Como me están viendo Disculpen Disculpen gente Esto es así Estamos viajando Y estamos acostumbrados A que estas cosas pasen Bueno, la cuestión que Espera Vamos a aclarar una cosa Que también muchos Nos preguntan De cuando pasa esto De que algo pasa Y Diego sale Y yo me levanto Para que Diego entre Pero es porque La compu está de aquel lado Y Diego es zurdo Y tiene el mouse De este lado Entonces Ya intentamos Cambiar de lugares Y que Diego Se siente Del lado afuera Pero Pero no funciona Si, aparte Abajo de la mesa También está llena de cosas Que eso no se ve Ah, si, abajo de la mesa Claro Están Un millón de cosas Entonces no es tan fácil Entrar y salir Pero bueno No importa Estamos acá Hoy se viene estreno De un nuevo video En un ratito Ya empezamos a responder Nuevamente los comentarios Cosas que pueden pasar Hoy nos vamos a conocer La ciudad de Dillon Es un pueblito Perdido En el medio De la montaña De Colorado Que literalmente Es un paraíso No, no se dan una idea El lugar que encontramos Y encima No viajamos solo Jorge Porque nos vamos a encontrar Con unos amigos Brasileros Que viajan hace muchos años Si, unos chicos Unos amigos Que la verdad Que también Nos conocimos en México Pero hace varios años Porque fue cuando Apenitas entrábamos a México Ambos Y desde ese momento O sea, siempre hemos Para que cada vez Que estábamos cerquita Volver a encontrarnos Así que Bueno, nada Se los vamos a presentar Ya van a ver Que son Súper buena onda Gente Conectar la compu Para Para verlos Espero que no se vayan Que estén todos Ahí prendidos Sí, aparte así podemos Estamos los dos Ahí Que Bueno Decíamos Cuánto que vivimos Con este canal Cuánto que aprendimos Cuántos que compartimos Y Y qué lindo Poder hacerlo día a día Jorge, ¿o no? Sí, la verdad que Este Súper contentos Y un millón Pero No sé Es muy Muy difícil Poder explicarles El sentimiento De Agradecimiento De Que De toda esa gente Que está ahí Que nos sigue Porque bueno También mucha gente De la que nos sigue Por YouTube Como Como les contaba Diego Ay, quedó gente Si no quedó gente Vamos a matar El ratito que queda Bueno Vamos a A quedarnos El ratito Que queda Quedan unos 10 minutitos Así que vamos a estar acá Perdón, perdón gente Cuéntenos si nos ven ahora Si quedó alguien Del otro lado Justo estábamos hablando De la conexión Y Y Desapareció Desapareció Qué cosa de loco Sí, aparte Bueno, nosotros Les cuento Que nosotros O sea, si bien No nos estábamos Mirando en la compu Seguimos conversando Seguimos charlando Y después De un ratito Que la conexión No volvía Dijimos Oh, estamos hablando No solo Hablando solo Hablando solo Pero bueno Nada Ahí ya estamos viendo La publicidad Veo que somos 100 personas Todavía Así que gracias A esos 100 que se quedaron Ahí Haciéndonos Sí, grande Qué genio Haciéndonos el aguante Esa, para el aguante Bueno ¿Qué? Ahí está, ya está, ya está Ah, ya estamos de nuevo Eso quiere decir Que estamos de nuevo Ay, sí, perfecto Todo bien Se escucha bien Vamos todavía Gracias, gracias A todos los que se han quedado presentes Mil disculpas Justo, bueno Hablamos de la conexión Y pum No me acuerdo quién fue Que preguntó por la conexión Pero Nada Es rarísimo La internet acá en los Estados Unidos Habla Ahí está Ahí estamos Ahí por lo menos nos vemos Gracias Gracias a todos los que están firmes Ahí del otro lado La verdad que Nada Qué locura Qué locura Gracias, gracias Gracias de corazón Acá estamos Bueno Volvimos Jorchi Volvimos Y Ahí está Sí Este Nada Les decíamos Que nosotros seguimos Seguimos hablando Si bien no nos veíamos en la compu Seguimos hablando Todo lo que dijeron Ahora no se los voy a contar de vuelta Se la pierden Van a tener que esperar Hasta el video próximo Sí Nosotros seguimos hablando Como si nada Viste que bueno Uno no está acostumbrado Digo Por las dudas Porque si la cámara Nos sigue grabando Y ustedes están del otro lado Pero bueno No, no estaban O por lo menos No nos veían Lo que nosotros decíamos Desde afuera La gente No mire esto Que le hablan Hablan para adelante Porque no se ve Tenemos una ventanita Al costado abierta Sí Exactamente Lo que dice Sonia 162 genios Que se han quedado Gracias Gracias por el aguante Gente Se bien estreno De nuevo video En un ratito Ya estamos Acá también Para esperar Para hacerlo Pero bueno La cuestión es que Vamos a repetir un poco El monólogo Es un Nada Agradecerles De corazón A todos De todos De todos Los que estaban ahí Que nos han acompañado En todos estos años Porque me encantó La idea De Luciana Hablamos de wifi Y se cortó Hablemos de ser millonarios Viajando Y así llega dinero Para el cumple de Tommy Totalmente Me parece perfecto Hablemos de cosas lindas Va a llegar un regalo Un regalo millonario Decir vos Sí No sé Hablemos de cosas buenas De cosas buenas Y así llegan cosas buenas No importa De cuánto Hablamos de torte y pasteles Qué rico comer Qué bueno Sí Es más Recién cuando me decían Estoy a algunos Que dicen Estoy con mata y facturas Digo Uy qué rico Con unas facturas Cómo se extrañan Tommy no sabe lo que es Tommy conoce Los croissants Que los ama Sí Los croissants Que es como una medialuna Una medialuna de manteca Y a mí me parte el alma Que cada vez que voy al súper Me dice Papi traeme una donita Una dona Claro Comedonas Es lo que conoce Pero bueno No importa ya Porque cuando era chiquito Le encantaban las facturas Así que Ya cuando podamos Volver a Argentina A visitar a la familia A los amigos Ahí va a estar Conociéndolas también Y las va a empezar A extrañar Igual que yo Porque a Diego No le gustan Pero bueno Cosas raras Este muchacho La cuestión Que bueno gente Somos 50 mil personas Gracias De corazón A todos ellos A todos los que nos miran A todos los que ven Las publicidades Hay gente que no se saltea Ninguna publicidad Que ven publicidad Hasta de una hora Porque realmente O sea Nosotros Cobramos de YouTube Por eso Por las publicidades Que ve la gente Y nada Agradecidos A cada uno de ellos A todos esos mensajitos Lindos de aliento Porque hay mucha gente Que sigue en las buenas Pero también Muchas otras Que están las malas También Y está siempre ahí Todo el día Apoyándonos Tratando de levantarnos El ánimo En todo lo que nos pasa Hemos vivido En todo este anito Que tenemos del canal Millones de cosas buenas Millones de cosas malas Pero siempre sentimos Mucho Pero mucho Inmenso cariño De todos ustedes Que están ahí Del otro lado Acompañando Viéndonos Todos los sábados A esta hora Dos locos Hablándole a un teléfono Compartiendo una aventura De vida familiar Y están ahí Siempre apoyándonos Y siguiéndonos día a día Ajá La verdad que O sea Súper Súper Agradecidos Millón 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 De gracias a todos Y de verdad De verdad Que los queremos Un montón De verdad Ahí recién Me daba risa Que leía De que uno decía Que hagamos un asado Para el cumple De Tommy Está difícil Acá Podemos hacer Es más Te digo que hasta Un asado de verduras Está complicado Acá El kilo de carne Mínimamente Vale 22 Nada más 24 dólares Más o menos Son 12 dólares La libra 24 dólares Encima no es un kilo Imposible Económicamente Sí, sí, sí Vamos a esperar El asado Para otro país Digamos Acá la carne de vaca Está un poco Descartada Pero bueno Son cosas que Que pueden pasar Eso estaba bueno México Comíamos carne Sí, comíamos mucha carne Acá creo que ya Llevamos como Tres semanas Sin conocerla Pero bueno Cosas que pasan Ya nos iremos Adaptando Y nada Gente Nos quedamos ya Todos al estreno De un nuevo video Ahora cuando se cierre El vivo Queda acá El En la pantallita Pinchan ahí Los invitamos a todos Que lo hagan Sino que entren Sino que entren Directamente Al link Acá les dejo Para ver Compartirlo La verdad que Vamos a conocer Un destino Súper lindo Mostramos varias cosas También Muchas historias Anécdotas Un video lindo Un video Súper Súper lindo Compartiendo con amigos Con unos paisajes Unos lugares Impresionantes La verdad que Muy Muy bonitos Así que los esperamos Por allá Y no se lo pierdan Porque es realmente Un regalo Para la vista Vamos a llegar Preguntan Cuando llegamos a Alaska El año próximo El carnet De conducir Se me vence El año próximo Recién también Vamos a pasar Por Ombregón Claro que sí Para allá vamos Próximamente Salen hot dogs Totalmente Totalmente Igual Tommy feliz Sí Tommy va a estar Muy contento también Gente Nos vemos Y bueno Acuérdense Miércoles que viene Video Y el jueves La invitación está hecha Vamos a estar Haciendo un vivo Con buena señal De internet Seguro Y libre de tiempo Para festejar Todos juntos El cumpleaños De Tommy El lunes Vamos a estar En Instagram Subiendo un sticker De preguntas Para que nos dejen Ahí Vamos a responder Todas Tommy va a responder Preguntas también Y bueno En vivo también Vamos a responder Preguntas Claro que sí Claro que sí Ahí vamos a estar Gente Déjenles un like Y un comentario Este vivo Y bueno Nos vemos en el video Acá va Acá va Que arranca Ya nos avisan Gracias por todo Acá está El link del video Y si no Pinchan ahora Cuando se termina Nos vemos en el vivo Somos 200 personas Gracias Esas 200 Las esperamos En el estreno De un video Gracias de corazón A todos por el aguante Y disculpen Que la señal se fue Nos fuimos Pero volvimos Nos vemos en el video Nos vemos en el video